No pasa nada Mira, me sorprende, me sorprende esa nena, esa ninita, como no es el volador Eh, no pasa nada volador, el que ríe el último ríe mejor Y me está agradando que te estés sacando ese hombre Que llevas dentro, porque para mí eres una nena ¡Una nena! A quien quiero pisotear, quien quiero humillar Oh, no está tu tío para defenderte Y sin tantos tienes, órale perro, la revancha para desmadrarte Y mandarle el recadito a tu tío Que toda su familia la voy a desmadrar yo La voy a desmadrar mi padre y mis hermanos, perro Y en cuanto a ti, Matt Haven, quiero decirte que tengas cuidado Serás muy estrella en ROH, en Houston, de donde vengas Pero aquí te vas a topar con pared Ya lo hiciste una vez, nos enfrentamos en mano a mano Y saliste con suerte Pero esta noche... ¿Quién es ese pierdo? Tranquilo, 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 todos tranquilos No pasa nada Los humillamos, eso fue lo que importó Mira, nada, ni un rasguño, nada Ni siquiera me quité la camisa Mira, ni siquiera me despité Cierranlo para que vean esa cámara Recuerden que los ingobernables, la bestia, la máquina, el toro blanco Y ahora, con nuestro paisano, somos lo mejor El presente y el futuro Y recuérdenlo bien Los ingobernables mandamos dentro y fuera de casa Y no está en mí No creo, no en inglés Ha, ha, ha ¡Va!